¡Claro que sí! ¡Oye, Héctor! Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guinez, la Diana Pero mi celia en la Habana no tiene comparación Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son Esa es la tierra del mambo, del chachaché, del aguareché Esa es la tierra del sol Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son ¡Qué linda es Cuba! Yo quiero morirme en Cuba Señores, añoro a Cuba Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son Cuba linda, Cuba bella, tus paisajes, yo lo quiero Yo te adoro, porque yo lloro Indicado, aquí está, ¿verdad? Linda, pues te adoro, te adoro, se preguntarás ¡Muyendo, qué lindo son ellos! Traducido por la una media ... Y así está, es lo que habéis hablado, ... apropos de colares El esfuerzo, el plástico, el egente de calones ... es muy grande ... Gracias.